Para papas salteadas vamos a necesitar media taza de Real Mayonnaise de Hellmann's, cuatro cucharadas de margarina mirasol, diez papas cocidas cortadas en cuatro, media taza de culantro picado fino, tres cucharadas de paprika, seis cucharadas de queso parmesano, dos tallos de cebollín picado fino, un diente de ajo picado fino, una cucharadita de chile de cován, pizca de sal y pimienta. Bueno, estos son nuestros ingredientes y ahora, Chef Mario, vamos contigo para que nos expliques el procedimiento de estas ricas papas salteadas. Muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos? Muy fácil. Yo tengo por acá también adelantaditas unas papas para que el proceso sea un poco más rápido. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a ir partiendo en cuatro. ¿Les dejamos la piel, Mario? Les dejamos la piel, eso es cuestión de gusto, si usted desea, le deja la piel, si no, simplemente se la va a retirar. A mí realmente me gusta con piel, tiene muy buena presentación, la papa no se mira tan sosa, tan triste, entonces creo que... Dicen que también tienen vitaminas y fibra en la piel. Correcto, ahí donde, acuérdate que es una raíz, y pues quiera o no, todas las cosas se alimentan de la tierra, y sus propiedades siempre van a estar en parte de la cáscara. Dicen cuatro, pero la papa es bastante grande, entonces si yo hago una porción en cuatro acá, va a quedar demasiado gruesas, y siempre tenemos que hacer de tamaño, que sea de un bocado, que realmente es bastante... Que sea fácil de comer. Correcto, fácil de comer. ¿Y es alguna variedad de papa o es la papa súper... Es la papa normal. Hay una más oscurita, la has visto en el... Sí, esa es con lo... Esa más que todo para hornear, para asaditos, les va a quedar re bien. Por acá tengo un bol, déjenme sacarlo. Entonces esto está precocido, Chef, lo ponemos a cocer en agua, abundante, con sal. Agüita con sal, si usted desea. También le puede poner algunas hierbas aromatizantes, que eso lo va a otorgar buen aroma. Ponemos las papas por acá. Esto es un plato ideal para acompañar algún asadito, algún pescadito que usted está haciendo en casita, cualquier, o lo puede hacer también servir caliente, o lo puede servir frío. Entonces ahora vamos con el resto de los ingredientes. Frío como ensaladita, se me ocurre, ¿no? Sí, también es como ensaladita, queda muy bien. Vamos a limpiar acá solo unos tallitos. Voy a utilizar solamente... Como es poco lo que voy a utilizar, uno va a caer súper bien. Acuérdense que el tallo de la cebolla es bastante fuerte. Vamos picando esto. El cebollín, que aparte de su bonito color, el aroma, Chef, también tiene un sabor particular, ¿no? Es rico, también sirve. Aparte, tiene ese color espectacular, que a estos platos le va muy, muy, muy bien esta tonalidad. Verde claro. Y aparte también aporta buen aroma, que buscamos siempre aromas, siempre busquen aromas, colores, que no sea todo solo así muy por cocinar, ¿no? Aquí tiene que jugar con todo. Muy bien. Y vamos agregando ahora. Dejemos que por acá, para limpiar, ya tenemos las papas. Vamos con un ajo. Todo esto que vamos a hacer, lo vamos a poner a... Aquí. Lo voy a poner aquí. Muy bien. Lo vamos a poner a saltear. Entonces, el ajito lo voy partiendo. Presionas un poquito para pelarlo. Fíjense en ese truquito. Miren, lo pueden hacer muy fácil. Pueden cortar acá la puntita y sale. Algo que van a ver, que también está muy de moda ahorita, es solamente le cortan por acá. Esta parte de acá, ¿sí? Así. Lo meten en un bote, los escuden, ponen a los niños si quieren y es una forma muy fácil de tener los ajos. Recomendación, hagan un montón de ajos, muélanlos con un poquito de aceite de oliva y los meten en su refrigeradora. Así se ahorran este pasito que les va a servir en casa para ahorrar tiempo. El ajo se puede guardar, por ejemplo, en aceitito de oliva, ¿no? Queda muy rico, le da sabor a la aceite. Va a quedar muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver cómo va a estar la temperatura acá. Voy a retirar esta ahorita. No la vamos a usar. Vamos a poner por acá, derretir un poco de margarina, mira el sol, cuatro cucharadas. Esto para que se hidraten bien las papitas. Vamos a dorarlas, las queremos con un lindo color. Vamos a derretir margarina, vamos a una pausa y volvemos. No se muevan para que estas papas queden espectaculares. Ya regresamos, ¿eh? Ya estamos de vuelta. Vénganse para acá. Vamos a ver esto cómo va. Vamos a derretir bien, bien la margarina. Amasha, ame el favor, déjeme, que lo venga la margarina ahí. Muy bien. Mientras tanto, yo picar acá el ajillo. Estamos súper contentos con esta nueva cocina. También acomodándonos un poco, ¿no? Porque... Sí, cuando te cambian todo. Mi papá siempre tenía el dicho que cuando en la cocina le cambian a una de las cosas, yo llego de noche a mi cocina y encuentro donde está todo porque siempre ha estado ahí. Pero nos va moviendo todo, entonces todas las cosas cambian. Pero obviamente con alegría y la emoción del momento porque estamos muy felices de poder compartir con ustedes y que Dios nos dé la oportunidad de continuar con el programa en un set tan bonito los colores más frescos. Bueno, sigamos con tu recetita. Mira, esto ya... Mira, ya está. Siempre hay que dejar que la margarina se derrita, ¿no? Se derrita, que derrita bien, que dé un poco más de calor. Vamos a agregar por acá las papas porque las papas las queremos bien, bien doraditas, bien bonitas, que dejen lindo color y la margarina mirazol, claro que sí, nos parece ese sabor extraordinario que deben tener las papas. Agregamos las papas por acá con cuidado. ¿Fuego cómo tiene que estar alto? Alto. Acá fuego alto para que doren muy, muy bien las papas, ¿sí? Dejámoslas ahí, vamos a ver qué nos queda por acá. Solo te las voy a acomodar, no las voy a mover. Me llevo por acá el queso parmesano, la paprika, el chile. ¡Oh! Con el chile cubanero, acuérdense que aporta muy buen sabor, tiene sabor ahumado, muy, muy sabroso, pero también tenemos que tener, pues, la cualidad, la destreza, de no que no sea demasiado picante, sino que pasa, la gente ya no le va a dar gusto el picante. Son unas papas bastante llenas de sabor, muy coloridas también. Dejamos que eso vaya cocinando. ¿Qué es más picante, el chile cubanero, chile cubán o el chile jalapeño, por decirte? Mira, el cubanero, es lo mismo. Son distintos, porque uno, el cubanero está asado, ahí pierde un poco de su picante, pero si tú lo pruebas fresco, es un picante bien, bien duro. Y el chile cubán también es un picante que no es directamente de cubán. O sea, no, se dice cubanero porque es de la región, pero realmente es un chile que es de cabón, es donde está el río cabón, por ahí fue donde se produce, ahí es donde está la, toda su producción, es muy rico. ¿Y qué tiene de rico? Que tiene ese rico sabor, asadito, ahumado, que realmente es bien guatemalteco, a mí me encanta. El dato que yo sabía es que es el chile, uno de los chiles más famosos de Guatemala, el chile de cubán. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia en cubán, que seguro nos sintonizan. Muchas bendiciones para esa región tan, tan bonita. ¿Y vamos a elegir cubán, por cierto? ¿Sabes que sí vamos a tener la red de cubán? Por cierto, yo vamos a ver, dentro de un par de semanas andaré por ahí investigando un poco sobre la comida cubanera, voy a andar ahí, por ejemplo, de visita, así que la voy a poner ahí y publicar en las redes para llegar por ahí. Miren, esas papitas llevan dando, saltemos un poco. O sea, aquí se puede sentir el aroma al ajo, me encanta ese aroma, la vamos dejando ahí. Acabo de agregar un poco de paprika para darle color y vamos a también agregar el resto cuando mezclemos todo con nuestra real mayonise, que ya sabes que yo tengo un vicio espectacular por la real mayonise porque es una, realmente, una mayonesa espectacular, riquísima. ¿Qué nos queda para acá? Explícanos un poquito el sabor de la paprika, es como ligeramente dulce, ¿podrías irse? Paprika es pimentón español, realmente, es un tipo de pimentón como el que nosotros comemos, también como el chile dulce, pero este se pone a asar y se muele y da un sabor bastante, bastante rico. También hay una nueva opción que ha salido ahora, que es este mismo paprika, pero con sabor ahumado que es espectacular. Prueben nuestras comidas, les va a gustar. Es fácil de conseguir, o tienes que ir a algún lugar especial. Ya está entrando a Guatemala, yo lo he encontrado allá, Entonces sería paprika o pimentón ahumado. Pimentón español. Ahumado. Ahumado, también hay pimentón español ahumado. Para que tomen nota y lo vamos a buscar, ¿qué dicen mis amigas? Vamos por acá, chile Cobán con cuidadito, aquí no tenemos un excedente. Ahí sí que pellizco de chile, ¿no? Usan picante, se lavan las manos, porque a mí me ha pasado que a veces hago un picante, algo, me rastriego los ojos, se me limpio la cara y eso ya es un poquito molesto. ¿Qué nos queda acá? Saltear bien, un poco de sal, salteamos. ¡Qué buena se ven! También para mandar a la lonchera, ¿qué opinas? También, ¿sabes que lo bueno? Que la papa no se arruina, no se arruina tan rápido, porque ya está cocinada, te va a quedar muy bien. Vamos a agregarla por acá, a nuestro bol, apagamos, ¿y qué nos queda? Simple y simplemente poner el ingrediente estrella, que va a ser nuestra Real Mayonnaise de Gelma, ¿sabes que dejamos acá la cucharita para acá? ¿Cómo lo vas a poner? ¿La vamos a poner? Veamos. Simplemente. Por encimita. Miren por encimita, qué espectacular. Y en casa dirán, en caliente, sí, en caliente se puede. En caliente no hay ningún problema, me gusta más en caliente, ¿por qué? Porque da la cualidad de que se va a empezar a mezclar muy bien con todas las papas. ¿Tú ves? Lo pueden hacer también en la sartén, no hay ningún problema, solo apaguen la sartén, retiran al fuego, saltean las papas ahí y esto va a quedar glorioso. Un sabor exquisito, mezcla de sabores y por último, claro que sí, voy a picar un poco de culantro o cilantro, como lo conoce también en todo el mundo y lo vamos a agregar ahí. Va a quedar muy, muy rico. Y como tú dijiste, se puede comer un plato que se puede comer en tibio, en frío o en caliente. Bueno, vamos a la pausa y regresamos para de tu procedimiento, Chef Mario, para darles el repasando y venimos con un pescadito rico que se llama un salmoncito al ají. Así que, me quedo picando por acá esto y regresamos. Sí, continuamos aquí en Secretos de Cocina renovado. Bueno, Chef, te falta un detallito. Un detallito bien simple, miren, ponemos por acá culantro y claro que sí, un toque bastante rico, queso parmesano. Y ahí está el detalle. ¿Quién decía así? Y esto está espectacular. Ahí está el detalle. Que le da el buen aroma. Esto está muy, muy rico. Ahora solo queda que vayamos a ver el repasando esta receta que está genial y a disfrutar. Nada más. Bueno, si ustedes quieren preparar estas deliciosas papas salteadas, miren, lo que tienen que hacer es primero colocamos en una sartén a derretir margarina, agregamos el ajo, las papas a que doren un poco, incorporamos la paprika y el queso parmesano, retiramos del fuego. Colocamos las papas en un bowl, agregamos culantros, cebollín picado, chile de Cobán y la real mayonnaise de Hellmann's. Revolvemos y servimos. Facilito, ¿no?